...casa por casa, en la zona de la ciudad de Gaza. Aquí estaban frente disparando también las unidades de la marina. Y en el sur ha habido combates también y especialmente con blindados. Y en la zona donde se dice que están los túneles por los que contrabandean no sólo la ayuda necesaria para sobrevivir, sino los famosos cohetes. Los tanques han estado, desde estos lugares, dicen los israelíes, han estado disparando cohetes contra Israel y esto justifica la acción permanente para tratar de controlar esta situación. ¿Oyen los aviones al fondo, los de control remoto? Eso pasa la información en tiempo real a las tropas en tierra desde el comando. El mapa anterior era una cortesía de Al Yazeera. Aquí van los Merjabá, un espectacular tanque. De la categoría de un Abram.